Las 5 mejores mochilas para hombres de Munich en 2021 Me encanta esta mochila juvenil de Safta. La compré para mi portátil de 14.1 pulgadas y ha sido perfecta. Es muy cómoda de llevar y tiene suficiente espacio para guardar mi portátil, así como otros elementos esenciales como mi teléfono, billetera y llaves. Además, la calidad es excelente y está hecha para durar. He llevado esta mochila a la escuela y al trabajo y siempre recibo cumplidos por ella. Definitivamente la recomiendo para jóvenes de diferentes edades que necesiten una mochila versátil y resistente. Acabo de adquirir la mochila deportiva Munich Gym Sports Backpack Slim y estoy muy contento con ella. La calidad de los materiales es excelente y cuenta con varios compartimentos para guardar todo lo que necesito para ir al gimnasio o para cualquier actividad deportiva al aire libre. Además, el diseño es muy elegante y moderno, lo que hace que sea un producto versátil y adecuado para cualquier ocasión. Me encanta la comodidad que ofrece y lo ligera que es, lo cual me permite llevarla durante largos periodos sin sentir incomodidad. Definitivamente, recomiendo este producto a cualquier persona que busque una mochila de calidad para sus actividades deportivas. Recientemente compré la mini mochila bolsillo vertical Munich Class y estoy muy contenta con mi compra. La mini mochila tiene un tamaño perfecto para llevar lo esencial, como un portafolio, celular, llaves y billetera. Además, su diseño es moderno y elegante, perfecto para usar en cualquier ocasión. Lo que más me gustó es que tiene un bolsillo vertical en la parte frontal, que me permitió tener fácil acceso a mis cosas, y no tener que buscar en todo el interior de la mochila. Definitivamente recomiendo esta mini mochila para aquellos que buscan un accesorio práctico y a la moda. Me encantó esta mochila Munich Class para mi portátil de 14,1. Es muy cómoda de llevar, ya que tiene un respaldo muy acolchado que no te hace sentir el peso del portátil, y sus correas acolchadas son ajustables y muy suaves al tacto. Además, su diseño es simplemente espectacular, con detalles de alta calidad y acabados perfectos. Tiene bastantes compartimentos para guardar otros objetos importantes, lo que la hace ideal para llevarla al trabajo o a clases. En resumen, es una mochila práctica, cómoda y muy elegante. Me encanta mi nueva mochila barra bolsa de trabajo Munich Jungle Backpack Briefcase Kaki. Es la combinación perfecta entre estilo y funcionalidad. Tiene suficiente espacio para mis pertenencias, y el color verde milita le da un toque aventurero. Además, puedo llevarla como una mochila casual o una clásica bolsa de trabajo. El material es resistente y cómodo, y las correas ajustables hacen que sea muy fácil de llevar. Definitivamente recomendaría esta mochila a cualquier hombre que necesite un accesorio de calidad y versátil. Nos vemos en el próximo video.